Buenos días niños, el día de hoy martes tenemos cuando siento frustración. Cuenta cuentos Con la tía Ileana Hola amiguitos Oscar se siente frustrado Por Bundicron Kids Un día Pepe, el pequeño panda, anunció a todos los animales de la selva que pronto se realizaría la competencia anual de pintura. Oscar el elefante quería participar, pero se sentía frustrado, pensando que no podría hacerlo debido a que él no tenía dedos. ¡Oh, no! Más tarde, Oscar se encontró con su amigo Max, la cebra, quien le preguntó si participaría en el concurso. ¿Pero qué dices? Respondió Oscar, bastante molesto. ¿Acaso no ves que no tengo dedos? ¿Cómo podría pintar? Tranquilo amigo, dijo Max. Si conoces cuál es tu dificultad, ahora solo tienes que buscar la manera de resolverlo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Preguntó Oscar. Piensa en alguna alternativa que te permita pintar, amigo, respondió Max. Fue así como a Oscar se le ocurrieron algunas ideas. Pintar con la cola, pero no sería posible mirar la pintura. Sostener el pincel con las patas, pero se resbalaría. ¡Oh, no! ¡Usa la trompa! Dijo Max entusiasmado. A Oscar le pareció muy chistosa la propuesta de su amigo y comenzó a reír. ¡Ja, ja, ja, ja! Max le insistió en que era la mejor forma de hacerlo, porque así podría sostener el pincel con su trompa y moverla para poder pintar. ¡Veamos si funciona! exclamó Max. Al día siguiente, Max llevó un bastidor y le pidió a Oscar que pintara. Pepe también los acompañó para comprobar si la idea funcionaba. Sin embargo, al pobre Oscar le estaba costando mucho pintar, ya que le dolía la trompa al sujetar el pincel. Pepe y Max le sugirió que buscara otras soluciones y que no importaba si fallaba en su primer intento. Pepe y Max pensaron en otras opciones. A ver, añadirle un guante a la trompa, aunque sería bastante incómodo. O tomar una brocha con su trompa, pero podría estornudar. Sostener el pincel con la boca, pero podría tragárselo. Imaginaron varias maneras para resolver el asunto, pero nada parecía abropiado. De pronto, a Max se le ocurrió que Oscar soplara las pinturas con la trompa. Entonces, el pequeño elefante decidió probar esta idea y sumergió su trompa en los tarros de pintura. Luego lo sopló hacia el bastidor y esta vez logró vencer el reto y creó una hermosa pintura. ¡Bien! Oscar, con gran alegría y satisfacción, participó en el concurso. Su pintura sorprendió a todos, ganando el primer lugar, demostrando que con perseverancia es posible enfrentar cualquier desafío. ¡Felicitaciones Oscar! ¡Bien! ¿Qué tal? ¡Muy buenos días! Espero que hayan amanecido muy bien y con mucho esfuerzo para trabajar en un día más de nuestras actividades de Aprender en Casa. Bien, mis niños, el día de hoy vamos a empezar nuestra cocina, como todos los días, con nuestro protocolo de seguridad y de protección. Bien, ahora, como ya ustedes realizaron nuestro protocolo, vamos a empezar con nuestra actividad del día de hoy. Nuestra actividad del día de hoy se va a tratar de... ¿Cuándo siento frustración? ¿Ustedes han sentido frustración alguna vez? Yo sí, muchas veces. Casi siempre siento frustración. ¿Escucharon el cuentito de nuestro amigo Oscar el Elefante? Sí, ¿verdad? Nuestro amiguito sentía frustración. ¿Por qué sentía nuestro amigo frustración? ¿Qué hizo? Para no sentir más frustración. ¿Quién ha logrado? Finalmente, nuestro amiguito logró vencer la frustración. Claro que sí, lo logró vencer. Y así como él, nosotros, ustedes, también han logrado vencer la frustración. Yo les cuento, por ejemplo, que yo me sentía frustrada cuando era niña. ¿Por qué? Yo no sabía manejar bicicleta y cada vez que manejaba la bicicleta me caía o me golpeaba los rodillos o me golpeaba las rodillas. Y como mucho me dolía, yo no quería subirme en la bicicleta. Veía a mis amiguitos, veía a mi amiguita que me paraba conmigo en su bicicleta. Y yo no quería montar bicicleta. Sentía frustración, sentía cólera porque no me salía y mi cara se transformaba y luego me enojaba y ya no quería jugar y me regresaba a mi casa. Sentía muchas emociones. Ahora me doy cuenta que me sentía frustrada. ¿No has sentido alguna vez frustración? ¿Qué será para ti la frustración? ¿Qué es la frustración? La frustración es algo que no sale como nosotros quisieramos. Y empezamos a sentir estas emociones. Que yo en un buen momento las experimenté y me imagino que tú también en algún momento le has sentido y las experimentado. ¿Verdad? Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo podemos atacar nuestra frustración. Cuando nosotros estamos enojados, porque nos hemos frustrado, porque algo no salió bien, vamos a empezar a tener un montón de gestos. ¿No? Como por ejemplo, miren este gesto de acá. El niño está frustrado, pero no le salió nada de lo que él quería hacer. Acá también tenemos otro gesto de frustración. Hoy, el niño está muy frustrado y por lo tanto está muy enojado de nuestro amiguito. Bien, chicos, ¿ustedes creen que será bueno sentir frustración? ¿Qué creen ustedes? ¿Será bueno? Miren cómo nos podemos poner también. Podemos llegar a tener estos gestos también. Miren a esta niña. ¿Cómo se está sintiendo ya? Porque ella siente que nada le sale bien, porque siente que todo le sale mal. ¡Guau! ¿Estará bien que nuestros amiguitos sientan esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Sientes frustrado? ¿Qué haces? Gritas, lloras, enojas, empiezas a volver a las personas que están a tu alrededor. ¿Qué haces tú? A ver, comenten. ¿Qué hacen ustedes? ¿Será bueno sentir este tipo de reacción? ¿Será bueno de repente que mi hermanito me quitó mi juguete y yo fui? Y mi hermanito, como yo lo estaba correpiendo, lo soltó y lo rompió, mi juguete. Lo rompió. Y ustedes sintieron mucha cólera, mucha radio y fueron y tú, 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 tú. ¿Será bueno sentir ese tipo de frustración y tener esta reacción? ¿Ustedes creen que porque yo estoy muy enojada, que porque yo estoy muy frustrada, voy a poder decirle a otras personas cosas muy feas? ¿Colera? ¿Estará bien hacer eso? No, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer en primer lugar es calmarnos, pensar en lo que estamos haciendo. En vez de sentir esa frustración y esa cólera, tenemos que actuar de otra manera. Como por ejemplo, primero, estar tranquilos, calmarnos, alejarnos, irnos, estar solos por un momento, sin que nadie nos moleste. Luego, empiezo a respirar, empiezo a hacer algunos ejercicios que me van a calmar. Como por ejemplo, les recomiendo chicos, yoga. Son unos ejercicios de relajación que les van a ayudar a que ustedes puedan estar tranquilos. ¿Verdad? De repente, conversen con sus mamás y digan, mamita, o hermana, o hermano, o tía, ¿podemos realizar yoga? Son ejercicios que te van a ayudar a poder mantener la calma. ¿Verdad? De repente, en vez de escuchar una música más alegre, pongan una música más suave. Y empiecen a hacer ejercicios de relajación. Tomando aire, rodando, estirando nuestros bracitos, estirando todo nuestro cuerpo. Para eso, necesitamos estar en forma cómodo, en forma cómoda, tener toda la disponibilidad para poder relajar. Y de esta manera, llegar a la calma. Bien, mis amigos, espero que ustedes piensen cada vez que se sienten frustrados y tratar de realizarlo. No dejar que la ira, la frustración, nos gane y nosotros vamos a realizar otro tipo de actividad. Por ejemplo, ir a mi cajita de la felicidad y sacar de mi cajita de la felicidad, ¿se acuerdan? La botella que hicimos de la calma, nuestra botellita de colores, donde le echamos agüita, donde le echamos jabón líquido. Está acá en nuestra cajita. Recurrimos a nuestra cajita, sacamos nuestra botellita y empezamos a realizar nuestros ejercicios de calma. De lo contrario, tú también puedes buscar objetos o cosas que te ayuden a tener calma. Realizas y lo guardas en tu cajita. Para que en otro momento que también te sientas así, lo puedas sacar, lo puedas utilizar. ¿Ya chicos? Hoy yo te voy a invitar a que tú realices un reto para que puedas mantener la calma, para que estés tranquilo, para que te relajes, para que estés muy bien. El día de ayer hicimos también muchas actividades. Y en esas actividades también hay actividades que nos pueden ayudar a mantener la calma. Como por ejemplo, yo ayer les enseñé el armar cubos, realizar algún trabajito manual, o le escuchar música suave. Son actividades que también te van a ayudar a dejar la frustración y mantener la calma. Pero el reto del día de hoy es el siguiente, chicos. Expresar qué hacen para aderezar a la calma mediante una representación gráfico plástica. Yo te invito a que tú en una hojita realices qué es lo que tú haces para llegar a la calma. Le pones el nombre de lo que tú haces y lo guardes en tu portafolio. Ya sabes, me tomas una fotito y me lo mandas. ¿Ok? Entonces este es nuestro reto del día de hoy. Ahora vamos a resolver nuestras preguntitas de todo lo que es. ¿Qué hicimos hoy? Hoy hicimos ¿Cuándo siento frustración? ¿Cómo lo hicimos? Mediante un videíto, de un cuentito, mediante imágenes. ¿Para qué lo hicimos? Para expresar ideas y emociones con relación a la frustración. ¿Les gustó la actividad que hicimos? Sí, nos gustó. Fue interesante. Porque hemos aprendido acerca de cómo controlar nuestra sensación, que es la frustración. Y sobre todo, será bueno tener esas reacciones cuando estamos frustrados. Bien, niños. Los invito el día de mañana a seguir viendo nuestras actividades. Les mando muchos besos. Cuídense. Siga realizando sus actividades. Y nos quedamos en casita protegida. Nos vemos entonces el día de mañana. Chao.